Baby Shark Brooklyn Bebe King ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Qué daño! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuelvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? ¡Mmm... déjame ver! ¡Ajá! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¿Tal vez un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no Eso no es así No, 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 eso no Eso no es así Es algo que los Triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh, mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo semicircular ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Aquí está tu vela, espinosaurio ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, 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 ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm, no veo nada ¿En dónde estará? ¡Niñiñi! ¡Niñiñiñi! ¡Oh! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¡Cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Aquí están tus dientes, T-Rex! Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo otra vez ¡Bua! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también Y mis juguetes, se llevaron todos mis juguetes ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí, la familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel Así es la familia Tiburón Ladrona Hmm, se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? Claro que no Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados Así es, y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos, encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! ¡Soy yo, Tiburón Mamá! ¡Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! Hmm... ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? Hmm... ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¿Tú has visto un tiburón ladrona con rayas? ¿Tú has visto un tiburón ladrona con rayas? ¿Tú has visto un tiburón ladrona con rayas? ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí! ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrona! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrona con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ahhh! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrona gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? ¡Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí! ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! Mmm... Mmm... ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres Uno... Dos... ¡Tres! ¡Te tengo! Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¡¿Por qué hacen esto?! ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí, malvada familia tiburón ladrona! Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo ¡Gracias, Pinkfong, policía! ¡Sí, gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Oh! ¡El oceno es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh, no! ¡El Papa Roñano ha llevado nuestras preciadas! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh!» ¡Oh, amarillo! Mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color amarillo? ¡Oh, rosa, rosa! Mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color rosa, rosa? ¡Azul, azul! Mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color azul, azul? ¡Oh, naranja! Mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color naranja? ¡Oh, verde, verde! Mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón. Dulurururlu. Hay un pulpo muy gruñón. Dulururururu. Hay un pulpo muy gruñón. Dulururururu. Hay un pulpo muy gruñón. ¡Pulpo bruñón! ¡Regresanos nuestros colores! Oh, 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 no, oh, oh. ¡Recuperaremos nuestros colores! Coloridos tiburones somos Ya tenemos los colores ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Veo, veo ladrones de dulces! ¡Yo quería dulces! ¡Yo también! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh, no! ¡Tiburón Bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los ladrones han robado los dulces ¡Miren! ¡Las máquinas están vacías! ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón Bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Qué ves! ¡Una cosita! ¡Qué cosa es! ¡Veo, veo! ¡Algo redondo con un palito! ¡Mmm! ¡Déjame pensar! ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa muy dulce y colorida! ¿Sabes qué es? ¡Ajá! ¡Es una paleta! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Yay! ¡Encontramos al primer dulce! ¡Tomen, niños! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Ahora busquemos el segundo dulce! ¡Ok! Veo, veo, ¿qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? Veo, veo, algo redondo. ¿Sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? ¿Es un ojo? ¡No! ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una pelota! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Ping Fong! ¿Cómo va a ser una pelota si es un dulce? ¡Te daré más pistas! ¡Es algo pegajoso y lo puedes masticar! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡ ¿Es un algodón? ¡No, no! ¡Creo que es una almohada! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Ay, Pinkfong, te dije que era un dulce. Tienes que pensar en algo dulce y suave. ¡Ay, cierto! ¡Ah, es un malvavisco! ¡Niñí! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¡Yay! ¡Encontramos todos los dulces! ¡Niñí! Ahora busquemos a los ladrones. ¿Niñí? ¿Ah? ¿A dónde vas, Nínimo? ¡Niñí, niñí, 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 niñí! ¿Ah? ¡Oh, son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, Nínimo! ¡Gracias a ti, atrapamos a los ladrones de dulces! ¡Niñí, niñí, 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 niñí! ¡Yay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Veo, veo, ladrones de la selva! ¡Ah! 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 ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Niñí! ¡Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre! Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre, ¿qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo a un amigo con plumas. ¿Será que es un tucán? ¿Qué no? Entonces... ¿Es un loro? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas. Mmm... ¡Déjame pensar! ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Hola, búho! ¡Niñí! ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a tigre? ¡Hola, amigos! Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río. ¡Deben ser los ladrones! ¡Vamos hacia el río! ¡Sí! ¡Muchas gracias, búho! De nada, amigos. Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas. ¡Preguntémosle al amigo que vive en el río! ¡Niñí! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua. Esto está muy difícil, Pinkfong. A ver, a ver... Mmm... ¿Es una tortuga? ¿Niñí? Mmm... No, eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. ¡Te daré más pistas! Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa. ¡Es un cocodrilo! Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí es así. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí es así. ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre. ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer. Los vi cruzar el río. ¡Oh! ¡Muchas gracias, cocodrilo! Amigos, crucemos el río. Ok. ¡Oh, no! ¡No veo nada por los árboles! Busquemos a un animal que vive en los árboles. ¡Niñí! Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga. ¿Un gato? Mmm. ¿Será una serpiente? Mmm. No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas. ¡Ah! ¡Es un mono! Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. ¡Hola, mono! ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Mmm. Vi a unos cerca de la cueva. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Ah! Muchas gracias por salvarme, amigos. ¡Estamos muy felices de que estés de vuelta! ¡Sí! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ahora! 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 ¡Toron! 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 ¡¿Quién la robó?! Tiburón bebé, turu turu. Tiburón bebé, turu turu. ¿Quien investigó? ¡Tú turu turu! ¡Detective! ¡Tiburón bebé! Tiburón mamá, durudurú Tiburón mamá, durudurú Comparó ella a su duruduru ¡Detective! ¡Tiburón mamá! Tiburón papá, durudurú Tiburón papá, durudurú Encuentro pistas, duruduru ¡Detective! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón abuela, durudurú! ¡Tiburón abuela, durudurú! Un saco, fotos, du-du, du-du, du-du. ¡Efectible! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuelo, du-du-du, tiburón, abuelo, du-du, du! Resumí el caso, du-du-du-du. ¡Te descubrimos! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! De puntillas, du-du-du, con cuidado avanzamos. De puntillas, du-du-du, todo brilla, du-du-du, guau, me encanta, todo es mío, ja, ja, es brillante, du-du-du, du. ¡Alto! ¡Manos arriba! A escapar, Dudu, Dududu A escapar, Dudu, Dudu A escapar, Dudu, Dudu ¡A escapar! No te muevas, Dudu ¡Estás bajo esto! La encontramos, Dudu La encontramos, Dudu ¡La encontramos, Uru! ¡La encontramos! ¡Se acabó, Uru! ¡Se acabó, Uru! ¡Se acabó, Uru! ¡Se acabó! ¡Atrapemos al ladrón! ¡No, no, no! ¡Mi preciosa colección de dientes ha desaparecido! ¿Desaparecido? ¿Se habrán escapado nadando? ¡Papi, ya sé qué hacer! ¡Atraparé al ladrón y recuperaré tus dientes! ¡Oh, tantas espenas! ¡Mi trofeo más precioso se ha perdido! ¿Qué fue eso? ¡Podría ser un ladrón! ¡Hay un ladrón aquí! ¡Hay un ladrón! ¡Hay un ladrón! ¡Oh, señora Pez Brogo! ¿También le robaron algo? ¡Ajá! ¡A ti también! ¿Alguien entró a nuestra casa y robó la colección de dientes de mi papá? ¡Santas espinas! ¡Mis amigos y yo atraparemos al ladrón, pase lo que pase! ¡Me robaron la tenaza más valiosa de mi colección! ¡Era la número 12! ¡Ya veo! ¡Escuché que una criatura con un cuerpo largo y muchas patas salió de la casa del cangrejo araña! ¿Un cuerpo largo y muchas patas? ¡Esa roca no está! ¡Hola, Serpiente Marina! Chicos, la roca de la señora Serpiente Marina desapareció. Debemos buscarla. Creo que vi pasar a alguien hace un minuto. ¡Dime quién fue! ¡Espera! ¿Ese alguien que viste tenía muchas patas? ¡Oh! ¡No estoy seguro! ¡No te quiero discusión de vuelta! ¡Tiene que regresar! ¡Oh! ¡Si el sospechoso tuviera muchas patas! ¡Ocho tentáculos! ¡Tú debes ser el ladrón! ¡No soy yo! Dijiste que tenía un cuerpo largo. La Serpiente Marina se ajusta a esa descripción, ¿no? Podría ser... ¡No me miren! ¡A mí también me robaron! ¿Por qué suceden estas cosas? ¡Todos los míos se lo robaron! ¡Escuchen todos! ¡No sospechen de nadie sin pruebas! ¡No me miren! ¡No me miren! ¿No dijeron que el sospechoso tenía muchas patas? ¡No soy yo! El sospechoso tiene un cuerpo largo, ¿verdad? ¡Pero ahora que lo pienso! ¡La criatura que vi no tenía un cuerpo largo! Bueno... ¡Quizá hay más de un ladrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡O tal vez es solo un ladrón que puede transformarse! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estoy diciendo? ¿Un ladrón que se transforma? ¿Se transforma? ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Creo! ¡Que sé quién es el ladrón! ¡Lo sabes! ¿Lo sabes? ¡Síganme! ¡Allí! ¡Creo que ese es el ladrón! ¡Oh! ¿Puedo ser un cangrejo araña? ¡Oh! ¿Puedo ser una venenosa serpiente de mar rayada? ¡Incluso puedo convertirme en un pez plano que nada ha de costado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú eres el ladrón, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡El ladrón desapareció! ¡Brooklyn! ¡Por ahí! ¡Aquí! ¡No puede ser que estas son salvas y no nos ha pasado! ¡Atrapamos al ladrón! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Lo juro! ¡Solo quería tomar prestadas esas cosas tan lindas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi preciosa colección de dientes! ¡Y recuperé mi trofeo! ¡Creo que eres genial! ¡Puedes transformarte en todo tipo de animales! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Eso fue algo muy guau! ¡Total! ¿Y cómo te transformas realmente? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Supongo que es mi talento natural! ¡Un pulpo mimo puede transformarse en al menos diez criaturas diferentes! ¿Es cierto? ¿Quieren ver? ¡Pez plano! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cangrejo araña! ¡Vaya! ¡Badabum! ¡Serpiente marina! ¡Ah! ¡Eso es genial! ¡Tienes un talento increíble! Así es, es increíble. ¿Por qué no usas tu talento para algo bueno? ¿Algo bueno? Ven aquí. ¿Por qué no intentas? O tal vez pruebas. Ajá. Ok. Duerme, pequeño, bajo el mar. ¿Cómo le estará yendo al pulpo Mimo? ¡Eso me pregunto! Oh, escuché que el antiguo ladrón ha cambiado. Ahora ese querido pulpo está ayudando a los vecinos. ¡Eso es maravilloso! ¡Oh! ¡Ya, ya! ¡Mami está aquí! ¡Oh! ¡Sí! Lo siento, llegué tarde. Tenía mucho trabajo. Está bien. No se dio cuenta. ¡Tiburón Bebé Brooklyn! ¿Y quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es el ladrón? Vamos a pensarlo juntos. ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? Tal vez, tal vez el cangrejo es el ladrón. ¿Yo? ¡Sí! No soy yo. ¿Quién podrá ser? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? Tal vez, tal vez la serpiente es el ladrón. ¿Yo? ¡Sí! No soy yo. ¿Quién podrá ser? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? Tal vez, tal vez el pez plano es el ladrón. ¿Yo? ¡Sí! No soy yo. ¿Quién podrá ser? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es el ladrón? ¡Oh! ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn. ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora algunos datos divertidos. Estoy muy emocionado de compartirlos. ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? El protagonista de hoy es el pulpo mimo. Un pulpo mimo tiene la capacidad de cambiar su color de piel y movimiento para engañar a otros. No tiene veneno ni tinta para defenderse. En cambio, se transforman para protegerse. Cuando un depredador está cerca, un pulpo mimo puede fingir ser una serpiente marina venenosa. Y cuando un pulpo mimo ve a una presa, puede transformarse en una roca o un coral. Es una excelente manera de esconderse y atrapar presas. Un pulpo mimo puede imitar a más de diez especies. No es de extrañar que se les llame el transformador del mar. ¡Mira un depredador a transformarse! ¡Mira una presa a transformarse! ¡El mejor transformador del mar! ¡Oh! ¡Puf! ¡Puf! ¡Pulpo mimo! ¡Sí! ¡Agreguemos a este amigo marino a la colección! ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Se acerca el Festival de la Villa! ¡En esta temporada del año, las sardinas vienen a bailar a nuestro festival! ¡Guau! ¡Sí! ¡Incluso hay un show de talentos en el que todos podemos participar! ¡Tenemos que participar! ¡Nuestra familia les ganará a todos! ¡Wii! ¡Este festival será muy divertido! ¡Por fin llegó el día del festival! ¡Woohoo! ¡Veo, veo, ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Muajajaja! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pinkfong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, no! ¡Amigos! ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? Hmm... Pinkfong, veo algo en el piso, pero no lo veo muy bien. ¡Ehm! ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! Veo, veo... ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo redondo hecho de vidrio! ¿Será que es un espejo? ¡Ni-ni-ni! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que nos ayuda a ver las cosas más grandes! ¡Eso no es así! 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 ¡No veo muy bien! ¡Ni-ni! ¡Ni-ni! ¡Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor! ¡Ni-ni! Veo, veo... ¿Qué ves? ¿Una cosita? ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo algo luminoso! Mmm... ¿una estrella? ¡Ni! Entonces, ¿fuegos artificiales? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es una cosa que nos ayuda a ver en la oscuridad. ¡Ya sé! ¡Es una linterna! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¡Oh, wow! ¡Mira, es un barco! ¡Los ladrones deben estar ahí! ¡Vamos! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Oh, la puerta está cerrada! Hmm, ¿qué hacemos? ¡Yo sé lo que necesitamos! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo largo de metal. Es una cuchara, ¿verdad? Estoy seguro que sí. ¿Y? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que usamos para abrir la puerta. ¡Ay, cómo me pude confundir esto! Es una llave, ¿verdad? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, es así. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, es así. ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Amigos! ¡Encontramos a los ladrones! ¡Aquí les devolvemos sus colores! ¡Poi, poi, ping, fam! ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡No hay de qué! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda! ¡Veo, veo ladrones del banco! ¡Todo lo que hay en el banco es nuestro! ¡Oh, no! ¡Ladrones en el banco! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a atrapar a esos ladrones! ¡Ok! ¡Ni-ni! ¿Están todos bien? ¡No! Creo que los ladrones se escondieron entre las personas. ¡Qué miedo! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! Necesitamos encontrar pistas. ¿Ves algo, tiburón bebé? ¡Ehm! ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Veo, veo una huella redonda. ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! La huella de la primera persona es un óvalo. Pero la huella que está en la puerta es un círculo. ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! ¡Muy bien, Pinkfong! ¡Ahora busquemos al segundo ladrón! Estoy seguro de que el ladrón está por aquí. ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni! ¡Oh, son pisadas! ¡Muy bien, Nínimo! ¡Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada! ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? ¡A un ladrón! ¿Quién es? Veo, veo ¡Una pisada puntiaguda! ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! ¡Es la cuarta persona! ¡Su zapato tiene la forma de un triángulo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! ¡La pisada tiene la forma de una estrella! ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Esto no puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creí que no me iban a encontrar! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Muy bien, amigos! ¡Sólo nos falta el último ladrón! ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? ¡Muy buena idea, Pinkfong! Veo, veo ¿A quién ves? ¿A un ladrón? ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad el ladrón tiene ropa verde con rayas ¿Ropa verde con rayas? ¡Sí! ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Tiburón bebé! ¡Fíjate bien en la pista! Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales ¡Mmm! A ver ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí! ¡Atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De nada! Cuando algo sucede, ¡Pimpo! ¡Piburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¡Tenemos una situación! ¡Manos a la obra! ¡Io, io, agentes tiburón! ¡Ayudando los animalitos! ¡Oh, están enredados! ¡No te preocupes! ¡Somos amigos! ¡Io, io, súper amables! ¡Ajá, ja, ja! ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Turu, turu, 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 tur ¡Turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu!